La ex congresista puneña Hilaria Zupo anunció que desde el Parlamento Andino se brindará una serie de recomendaciones y planes para combatir la discriminación racial en el país. Bueno, la discriminación en el Perú se ve desde el momento del tema de la educación y de valores. Cuando las personas observamos los valores y el respeto, y desde ahí viene el menesprecio y la discriminación. Yo creo que con una buena educación, con una buena difusión y con una buena recuperación de valores, va a desmaiorir. Nos hemos sumado ahora con el Ministerio de Cultura y vamos a seguir ayudándoles y también nosotros en el Parlamento Andino vamos a discutir el tema que ahora en el 27 tenemos reunión para las recomendaciones a la región. Zupo dio a conocer que también fue víctima de discriminación en el Parlamento por su forma de vestir y hablar, pero que la mejor manera de combatirlo fue queriéndose a sí misma. Bueno, en el Congreso de la República y cuando también no sabía hablar el castellano, cuando yo estaba en Arquipa y en muchos sitios, pero eso a mí no me ha enviado para salir, para llegar, porque yo llevo. Siempre he pensado que la gente ha perdido sus valores y por eso es que tratan de discriminar, tratan de menospreciar, pero muy poco yo les hice caso y yo sigo para adelante trabajando. Bueno, sentirse que uno vale mucho, sentirse, amarse a uno mismo y no sentirse menos ante nadie.